Para Estefanía, todo en la vida es un juego, incluso el amor. Y Nicolás se convierte en su mejor partida. ¿Dónde está la reina? Ella nunca fue a la iglesia. Nicolás no puede estar muerto, ¿no? Reina de Corazones, estrena lunes 28 de abril, 10.30 de la noche. Gala TV.